¿Sí? Ahora eso veje las manitos. Eso, así como le expliqué. Y por encima también, Alejandro. Eso sí, así está bien. Ahora sí, se so... ¡Ay, papi! Cierra un poquito la llave porque se moja. Cierra un poquito la llave. Eso sí. Ahora sí, ciérrela más. Más, más. 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 No puede. ¡Ah! Ya. Ahora baja, despacio. Eso. Vamos por la toalla. ¿De está la toalla? ¿De está la toalla? Acá. Aquí está la toalla. Acá está la toalla. No, no, no. No veo la vela. ¿Cómo? Esta. Ay, Marjorie, jebaño. Está todo. Hoy no lo miré. Hoy no lo hacé. ¿Y las bolitas? Ahí. ¿Ahí están? Bueno. Bueno. Ponga la manito. Las dos manitos. Vamos a echarle las pepitas de colores. Uno. Uno. Dos. ¡Ay! Se fueron varias. ¿Están ricas? ¿Están ricas las pepitas? ¿Están ricas? Este pelo es linda, sí. Ajá. Este pelo es linda. Sí, linda. Ella se llama linda. ¿Y le va a quedar la lengua de qué color? Dime, Jané. ¿De qué color le va a quedar la lengua? Esa es linda. No, ahorita. Periela. Ahorita le muestro. Alejandro. ¿Esta la iris? Mami, ya voy. Alejandro. Papi. ¡Uh! ¡Uh! Alejandro. ¡Uh! Papi. ¡Uh! ¿De qué color le queda la lengua? ¡A tú! ¡Eso es linda!